¿Qué tal a todos? Les saluda Chito Vera y pues les voy a dar un poquito de mis tips de cómo empezó mi carrera porque soy un especialista en artes marciales mixtas y aquí le hago un par de historias. Me acuerdo que estaba con mi primo un día, estábamos en la ciudad donde vivía y le dije me quiero tatuar, me quiero tatuar y me decía no te tatúes, tus papás se van a poner bravos y lógico mi papá perdió la cabeza cuando vi mi primer tatuaje pero pasamos por un estudio de tatuaje y le digo para, para aquí de cómo voy a tatuar le dije así espérame que me voy a tatuar rapidito y le dije ah pero no tengo plata, préstame 50 dólares entré a un estudio de tatuaje y dije hey tienes algo disponible para que me tatúes ahora y el tatuador me dice sí, estoy libre si quieres ahorita y me dijo qué quieres hacer le digo ah no sé pero hagamos, dame ideas y el tatuador me dice yo no te pongo ideas tú eres el que quieres algo y le dije sabes qué empecemos con algo que nunca vamos a arrepentir pongo el nombre de mi hija y me tatúo el nombre Ana Paula y cuando salí mi primo me dice ah te quedo muy bien deberías hacerte más y dije contigo voy a hacerme todos los tatuajes ya estoy catapultado a las grandes ligas de los tatuajes mi primera pelea fue algo de locos o sea yo estaba entrenando Jiu Jitsu ya tenía la mentalidad que quería ser peleador profesional y todo y siempre le decía a la gente quiero pelear, quiero pelear, búsqueme en una pelea y un día vino un tipo que vivía en la capital y me dice oye este sábado tenemos un evento y sale su Nadal y quieres pelear y dije pues ya hablé tanto pues sí y me dijeron bueno no hay paga solo no hay boletos de avión o sea tú miras como llegas al evento tienes que estar hasta ahora y peleas y yo dije ya está bien entonces me pidieron un contrato que firme porque era menor de edad entonces yo le dije a mi mamá si podía firmar eso que era un torneo de Jiu Jitsu por temas de seguridad bla 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 y me dijo ah si Jiu Jitsu no pasa nada está bien entonces me fui con un amigo a Quito peleé y nadie sabía que iba a pelear solo sabía mi novia en esa época que ahora es mi esposa y un par de amigos entonces me decían y que vas a pelear y yo sí weón que pasa voy a pelear y fue algo de loco fui y llegué no es que no era un evento era una mecánica que la habían hecho como una cortina con sábanas para no ver los carros atrás y una jaula hecha ahí por ellos mismos y no vio camberino estaba sentado en las gradas con la gente y la próxima pelea Chito literal ven un vendaje ahí hecho por mí guantes MMA y sal a pelear si no intentas nunca vas a saber si realmente lo quieres no entonces para mí fue todo nada me vine un año trabajé hice todo para hacer un poco de dinero traer a mi familia y llegó un momento en el que yo a veces me pregunté a las noches realmente voy a hacerla porque había una cuenta sin dinero pero había una persona con muchas ganas entonces yo dije vamos hasta el final al final del día si la hago o no por lo menos sé que di todo en mí pero es casi imposible no hacerla cuando vas todo de ti entonces a las personas de fuera que tienen un sueño simplemente tienen que poner el pie en acelerador y no parar hasta conseguirlo porque si se va a dar si lo haces bien estas fueron mis historias de inicio ahora tengo tres recomendaciones que te van a cambiar la vida mi primera recomendación es hacer algo que te haga feliz yo sé que el dinero es importante especialmente cuando estás abajo cuando estás empezando pero mucha gente tiene un trabajo que realmente no les gusta y si tienes la oportunidad de buscar tu sueño de hacer lo que amas y realmente ponerle pasión a lo que haces en la vida vas a tener una mente más sana vas a tener un corazón más feliz y pues si tienes la oportunidad así sea difícil de hacerlo inténtalo la segunda recomendación es un estilo de vida hay mucha gente que dice que cuando estás comiendo sano la gente a tu alrededor lo llama dieta y no es una dieta es un estilo de vida entonces cambiar eso evitar comer por ejemplo yo en lo personal yo no como comidas procesadas no tomo ninguna bebida que no sea agua o jugos naturales y cuando hablo de jugos naturales es fruta 100% exprimida o sea no hay ni agua ni azúcar entonces buscar vivir mejor porque tu cuerpo es tu templo si tu cuerpo no está sano no vas a lograr nada en la vida y mucha gente se enfoca mucho en llegar a una posición alta en un trabajo y cuando lo logran y ya tienen todo el dinero en el mundo no tienen la salud para disfrutarlo entonces no hace sentido la metodología de cómo hacemos a veces las cosas si nuestro cuerpo es sano si estamos en forma no tienes que trabajar como un profesional solo tienes que ser un poco mejor que los otros en ese sentido y vas a ver que el camino va a ser más largo y más cómodo para ti y la tercera mucha agua tomen agua hidrátense y sonríen mucho que sonreír es bueno y es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!